G, AJ News, Konami Records, Low Life, Washa Recuerda bien mi cara, también mi nombre Que cuando pegue me verás por todos lados Yo me lo tomo con calma, pues no seas torpe Que a este paso es seguro que si llegamos te lo juro por mi madre Desde morro la corona es rey Por ahí dicen me quieren joder Si no está buena no se va a poder, no se va a poder Fucking hate that, mi nombre te queda grande en la boca I love it when you call me big popa La grupi me ve y le estorba la ropa Como esta pista está ansiosa porque la rompa Cola, mirada perdida, un ton de vainilla Un show de tequila, compas Metiendo en la esquina pa' sacar la quina Y que comas un niña, así es la vida en San Feroz Si naciste aquí solo te quedan de dos Ser ricos por la buena no es opción Sobran los huevos, también el corazón Que si fue difícil por supuesto pero se valdrá la pena cuando todo esté resuelto Llevo en mis venas un bendito talento y cargo con las lágrimas de mi madre como amuleto Cierto, a veces desaparezco pero es pa' meditar y no hacer lo que hace el resto Tengo un equipo que detesto Porque lo hace tan bien que no deja na' pa'l resto Fuck that shit, lo quiero para mi, si lo logro es por mi Y para todo el team, sin bling bling, diamantes son magis, calidad en el beat, pura merca OG Ya no hay pretexto, Judas en la puta casa negro, honor a quien traiciona en su nombre ganó dinero Cada derrota la celebro, subo dos humildad cuando subo tres de ego Agradezco lo que tengo, hoy duermo tranquilo porque sé que nada debo Va pa' los homies de mi guero, que me hace millonario en que tenga la cuenta en ceros Porque la lealtad no tiene precio, hijo de puta Este año es mi año, no hay otra opción 2021, Amix Records, Low Life, Judas Family, no hay de otra perro Salud Ah, quedó bien verga, güey, hasta yo me sentí Siento que esta toma es la toma, güey